¿Qué onda? Yo soy Estefanía, vocalista del grupo CES y quiero invitarlos este sábado 27 de abril al Menchie Festival que se llevará a Taboñicapú, al venue, ubicado en Atlixco Puebla. Estaremos compartiendo escenario con varias bandas increíbles, no pueden perdérselo. Además, en el evento habrá zona para comida, zona para hacer tatuajes y contaremos con la presencia de los bikers. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!